La Comunidad de México Dos cosas, primero que queríamos hacer presencia en el día de hoy En primera instancia para acompañar al departamento del Atlántico en la celebración de su 96º aniversario Pero igualmente queríamos aprovechar la oportunidad de poder compartir con el señor gobernador Con el señor alcalde de Soledad Hacer un análisis de cómo viene avanzando el proceso de reconstrucción de Soledad En el cual también nos ha acompañado el señor alcalde de Barranquilla Y decirle a ustedes, a ver, varias noticias Primero hemos querido traer, estuvo presente el señor presidente de la Junta Electiva del FOREC Como ustedes saben, es el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero El doctor Diego Arango El doctor Mario Santiago Mejía Miembro de la Junta Un Poco Para compartir con los amigos del Atlántico, el alcalde de Soledad, el señor gobernador Las experiencias que tuvimos para agilizar Y poder implementar muy rápidamente Aquí se apagó una grabadora Poder implementar muy rápidamente Medidas que nos permitan agilizar Y invertir los recursos muy rápidamente Entonces, tenemos varias noticias Primero, hemos creado un comité El cual está el señor gobernador El señor alcalde de Soledad Tres miembros del sector privado El doctor Antonio Celia El doctor León Papú Y el doctor Narnold Gómez Y hemos nombrado O le hemos pedido Al señor director nacional del INURBE Al señor director nacional de la Oficina de Desastres Y al señor director nacional de la Red de Solidaridad Que sirvan como asesores para este comité E igualmente le hemos pedido al doctor Diego Arango Reitero, presidente de la Junta del FOREC Y al doctor Manuel Santiago Mejía Miembro de la Junta del FOREC El que también se presten como asesores de este grupo El gobierno ha destinado ya La suma de 4.500 millones de pesos Para la reconstrucción de Soledad 4.200 millones irán para ella 300 millones hemos destinado también a Sanfues En el departamento de Sucre Para ayudarles en la reconstrucción De todo lo que sufrieron y se afectaron Se hizo una evaluación porque En primera instancia ya se terminó el censo Entonces ya muy rápidamente Podemos entrar a actuar En lo que es la recuperación de la vivienda Que se vio afectada en este momento Y de acuerdo con el censo Nosotros tenemos ya En lo que corresponde a A viviendas destruidas Son 386 La inmensa mayoría en el barrio Renacer Viviendas averiadas 1.250 Para un total de 1.636 Entonces con relación a las viviendas averiadas Ya se destinaron 223 millones Ya se hizo todo un análisis De lo que se necesita en este momento Para comenzar a trabajar muy rápidamente Lo que son las láminas de Eternil Lo que es los ladrillos Lo que es varilla Lo que corresponde a cemento En fin Caballetes, ganchos Y ya pues le corresponde ya al comité Muy rápidamente Ya se tienen esos 723 millones Que se han identificado Para recuperar estas 1.200 viviendas Y de esta manera 1.250 viviendas Y de esta manera muy rápidamente Poder comenzar a recuperarlas Y se ha trabajado del otro lado Con el INURBI Para lo que corresponde A las viviendas destruidas Nosotros aquí queremos aplicar un poco Y por eso hemos traído La experiencia del FOREC En que el INURBI va a entregar Los subsidios que nos comprometimos Por encima de los 7 millones de pesos Pero el comité posiblemente Tome la decisión De hacer lo mismo que hicimos En el eje cafetero Y es una muy rápida Realmente les explico Una vitrina inmobiliaria Que la gente pueda ir a escoger Su vivienda Que las organizaciones No gubernamentales Puedan presentar Dos o tres alternativas Que la gente sabe Que tiene su subsidio De 7.750.000 pesos Entonces las ONGs Pueden decir Mire, aquí hay este tipo De vivienda por 7 millones Aquí este por 7 millones Que puedan competir Pero que también La gente pueda aportar Y reubicar Buena parte de la gente Que está en Renacer Con un lote O bien que sea aportado Por el INURBI Como lo tenemos en este momento De 200 lotes Vamos a comprar otra parte Para poder reubicar Todas esas 285 familias Recuperar el lote Renacer Para que vuelva a la aeronáutica Y de esta manera Ahí se pueda hacer O un parque O una zona En fin De ambiental Ecológica De recuperación E invertir Entonces Reitero Yo creo que la buena noticia Hay 4.500 millones En este momento 4.200 millones Que van directamente Para Soledad 300 pasan pues Y podamos comenzar a trabajar Ya están Están listos Ya entonces el comité Tiene que Cuéntame Le contesto Los recursos están Ya están estos 723 millones Para reconstruir Estas 1.250 2.250 Viviendas Entonces ya corresponde Al comité Que se puede instalar Esta tarde o mañana Comenzar a trabajar Para la compra Peja Cemento Ladrillo Gravilla Todas estas cosas ¿Qué va a ser responsable de eso? Sí Ya está la plaza Ya está todo Es lo que quiere decir Cuando se inicia la construcción Pero yo te la quiero gobernar Porque ellos ya tienen que instalarse hoy Ya por eso hemos querido Invitar al sector privado Porque lo más importante En todos estos procesos Como lo hemos tenido En el eje cafetero Es transparencia Y por eso hemos invitado Al sector privado Al gobierno nacional Y al gobierno departamental Y municipal Para que de la mano trabajen Reitero Hoy y esta misma tarde Ya van a empezar a conseguir Las cotizaciones Así ya podemos comenzar A trabajar Y muy rápidamente Podamos tener la solución Inicialmente se había dicho Que se necesitaban 1.500 millones de pesos Para la emergencia No, ya por eso te digo yo ¿Es lo que se requiere Totalmente? Totalmente Mira, aquí ya tenemos Precisamente Lo que es la reconstrucción Es decir 386 viendas Destruidas Reconstrucción Con el subsidio del INURBE 2.760 millones 1.250 viendas averiadas A través del fondo de calamidades 723 millones Y vamos a tener Otras inversiones Para que en este momento Podamos trabajar en los albergues Y eso para mantener Pero ya se hizo el cálculo Presidente Si Todo se está trabajando Todo vuelvo insisto Programas con el INURBE Se van a trabajar Con las ONGs Y precisamente Lo que queremos hacer Es pasar a un barrio Que estaba de invasión A una legalización Presidente ¿Quién va a tener? Un momentico Aquí Presidente ¿A este proyecto Se le piensa hacer Una auditoría internacional Muy especial? No Hemos invitado al sector privado Que nosotros creemos Que las personas Que están representadas ahí El doctor Celia El doctor Papu El doctor Gómez Son personas Altamente reconocidas En la sociedad barranquillera Está el señor gobernador Está el señor alcalde Lógicamente Los recursos tienen El control que corresponde A las autoridades del estado Y por eso hemos querido Que nacionalmente Este el director de la red El director de la URME Y el director de la oficina ¿Quién va a tener la mayoría De esos 4.200 millones de pesos? ¿Cómo, cómo? ¿Quién va a tener el control Y la mayoría De esos 4.200 millones de pesos? Este comité Este comité Por eso le hemos dicho Aquí lo que hemos querido Crear un poco Es el mini forec Llamémoslo a decirlo La misma experiencia Como ustedes saben La experiencia del forec En Colombia Se ganó el premio mundial Precisamente De reacción Y de recuperación Como El caso de Armenia hoy aquí El caso de Soledad De manejo De situaciones De este estilo Y por eso Lo que hemos querido Es Y ustedes yo creo Que lo han visto Esa experiencia Que se ha aportado Ha permitido ya hoy Tener un censo Saber que lo acreditamos Cuántos recursos Cómo hay que hacerlo Y simplemente Por eso le estaba ayudando El dato aquí Nosotros ya sabemos Que necesitamos Por ponerle un ejemplo Comprar En este caso Láminas Número 2 7.124 Que necesitamos Láminas número 4 14.248 Hay censo Casa Por casa Lugar Por lugar Y lo que hemos querido Reitero Es que esté El sector privado El gobierno departamental El gobierno municipal El gobierno nacional Y las organizaciones No gubernamentales A través de las comunidades Que son las veedoras De que esos recursos Ya Si se está trabajando También en los albergues Esa es otra decisión Que se va a tomar También del comité Porque hay varias propuestas De trabajo en los albergues Algunas que pueden ser Porque la idea también Es que en esta reconstrucción La mano de obra Sea del propio lugar Que se trabaje con la gente De ahí Que tenga una posibilidad De empleo Y que inclusive Puedan ayudar A construir sus viviendas ¿Qué se va a hacer Con las familias Que no son propietarias De los terrenos Donde se destruyeron También se está trabajando Entonces aquí Ya se diseñó un programa Estamos Ya se tiene un censo Las familias Que son por ejemplo Arrendatarias Se va a trabajar Se va a trabajar Con el INURBE Y con el alcalde De Soledad En un programa especial Para este tipo De familias ¿Es el cliente La alimentación Y toda esta parte De ayuda ¿Hasta cuándo va? Eso sí No lo conozco yo Es decir Lo que se quiere hacer Es muy rápidamente Reitero Comenzar a trabajar ahí Para que la gente Pueda inclusive Tener empleo En la propia zona Ya dijo que a final de año Ya estaría todo No A final de mes Esperamos No, claro Es decir Estamos hablando Estamos hablando De 386 viviendas Ya el periodo De construcción Sí Así como dice aquí Me agarra fuera de base Porque no sé cuánto 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 se demora Pero lo que queremos Es en primera instancia El gran número de viviendas Son las averiadas Que podamos a trabajar Muy rápidamente Las mil doscientos en cuenta Y ya tenemos Un lote del INURBE Que va a aportar De doscientos lotes Que van a permitir Muy rápidamente Recuperar Estas doscientos ochenta y cinco Viviendas De Renacer Ustedes se recuerdan Que generosamente La Cruz Roja Ha regalado Sesenta y cuatro viviendas Que pueden ser Las de Villadela Nosotros aportaríamos Diez más Que son doscientos De treinta y cuatro Ahí está la inmensa mayoría Porque después Es una vivienda En Villarrey Tres en la Colonia Una en Monte Carmelo Entonces Ya el grueso Se va a comenzar Muy rápidamente Para eso Es que hemos querido El comité Para que ellos ya Tomen en sus manos Como gobierno nacional Lo que le estamos diciendo Aquí está la plata Ustedes señor comité Ejecútela Dime Sí Se está trabajando Muy rápidamente Yo creo que vamos a tener Noticias muy rápidamente Yo creo que todos esperamos Que entre más rápido Mejor cierto Estamos trabajando Sí Hay En el departamento Y en el distrito Un significativo Número de estudiantes Que no han asistido Hace treinta de esas clases Las partes están radicalizadas El gobierno se radicaliza Los penudes también Lo mismo la gente de la salud ¿Cuándo se va a encontrar Un punto intermedio Para que se solucione El problema? Ayer hablé en mi intervención De televisión Sobre ese tema Señor presidente ¿Por qué ¿Por qué tanta preocupación Y cariño Para con esta parte De esta parte Porque esa es nuestra responsabilidad ¿Por qué decirle A los hijos de Atlántico En su feliz cumpleaños? En su feliz cumpleaños Mucho más No, no La verdad La verdad Porque creo Creo que la responsabilidad La verdad Que yo creo que Ustedes como colega periodista Que son del gobernador Y del presidente La verdad Que nunca nos imaginamos Que una tragedia De estas magnitudes Pudiera llegar A un lugar como Soledad Y aquí lo que estamos Llamando la atención Ante el país Es que todos estamos Precisamente En peligro y riesgo De que este tipo De tragedias Y de catástrofes Se puedan presentar Lo que es importante Y yo lo quiero resaltar Aquí una vez más Es la rápida actuación Del gobierno nacional A través de la oficina De desastres Del gobierno departamental Pero igualmente De la comunidad Ayer veíamos por ejemplo Fundación Soledad Doña Nidia Trayendo ayudas El país también Se ha volcado a ayudar El sector privado Se ha volcado también a ayudar Y nosotros lo que queremos De verdad Y esa es nuestra presencia Hoy aquí De querer aprovechar Esta reunión Que gentilmente Nos invitó el gobernador Es precisamente Para que podamos Poner en marcha Muy rápidamente Este proceso Y podamos resolver Esta situación Señor presidente En el departamento En el departamento También Tuvará Fue tocado por el Vendaval Por no tener reactivado Su comité de emergencia Tiene dificultades Para recibir recursos ¿Qué va a hacer? No, ahí lo miramos Es decir, todo se trata De ayudar Y dentro del alcance Que tenemos Vamos a ayudar Y está la red Y está la red Sí, a ver Carmelo No, la verdad es que yo No hablé Porque precisamente En el carro Le tuve la oportunidad De preguntar al alcalde Que me explicara un poquito Cuál es la situación Y yo creo que aquí Lo que es importante Para el alcalde Callafa Como creemos todos Es que no es la primera Tutela que le llega Son varias Y todas las ha ganado Y esta también La va a ganar Sí ¿Hay alguna preocupación En el sentido de que Se dice que se funciona AFES y Avianca Estas dos empresas Policiales ¿En qué? No, en eso se refiere El superintendente Que es el encargado Sí, dígame El muelle de Puerto Colombia Cumple más de 100 años Es el símbolo De la De la delegación En el país Oiga, ¿por qué no vamos a ayudar? Listo, bueno Es una buena Yo creo que se está trabajando Y se está Sí Se está trabajando Mira, aquí hay varios temas En que estamos trabajando Con el señor gobernador Que estamos trabajando Con el señor alcalde Varios temas Hoy vamos a hablar En buena parte Del discurso En precisamente La celebración Para referirnos A varios de estos temas Dime No conozco la zona Yo creo que debe ser apta Nosotros vamos a hablar Con el gobernador Y hay una zona En el departamento Que es apta Ese es uno de los productos Como usted bien sabe Que nosotros hemos venido Impulsando por ser Un producto alternativo Al tema de los cultivos Ilegales en el país Colombia puede estar Sembrando cerca De un millón de hectáreas De palma africana Y ser un país Muy competitivo Y ese es uno De los productos Con los cuales Estamos trabajando Y yo creo que aquí También aprovechar Porque tampoco Lo han hecho la pregunta Yo creo que Buena parte de ayer No sé si se vieron La intervención De televisión No, para la costa Es muy importante El tema del Precisamente ayer Del subsidio Que se le dio Del precio de sustentación Que se le dio al algodón Lo que va a permitir Sembrar en la costa Nuevo cerca De 45 mil Nuevas hectáreas Ese es uno De los productos Que genera más empleo Se habla de entre Uno y dos Empleos por hectárea Sembrada de algodón Estamos hablando De 90 mil Le estamos tendiendo La mano una vez más A la costa Y al meta En este caso Para la siembra Y ese es uno De los mecanismos Que nos van a permitir Muy rápidamente Recuperar el agrocolombiano Pero vamos a trabajar En el tema de la palma Y vamos a seguir Trabajando en temas Como por ejemplo El tema del algodón Ayer dimos la cifra A ver No tengo ahorita Exactamente la cifra Del Atlántico Pero es uno De los departamentos Es el Atlántico A Codasi Esperamos No, no Es que no Yo voy Es con hechos No con promesas Entonces ya se aprobó En el fondo de versiones Yo aspiro a que podamos estar Estamos viendo Si entre el miércoles Y el viernes De la semana entrante Podemos estar en Codasi Como ustedes saben Tenemos la reunión De la comunidad andina En Venezuela Entonces posiblemente Pueda ser el viernes Que vayamos a Valledupar No, hay varios anuncios En Valledupar Vamos a ir a Codasi Y de ahí pues Asistir a la comunidad andina Muchas gracias Ahora, manda Abr門 Ahora, cabrón Ahora, Deepeda ¡Voy a la corda! Ahora, baby Ahora, la cuando Ábrame Y déjala de los jóvenes Esto es un gran aplauso ¡Gracias! El Atlántico, para los colombianos, es mucho más que la mención del gran océano que un día nos trajo la cultura europea. El Atlántico es mucho más que un homenaje de la historia a un continente sumergido bajo el mar. El Atlántico, para nosotros, es una extensión de 3.470 kilómetros cuadrados que guarda dentro de sí lo mejor y lo más característico de nuestra patria. El Atlántico, que hoy celebra alborozado su cumpleaños, es un ejemplo de paz y de progreso que nos invita a quererlo, a imitarlo y apoyarlo. Este departamento, ubicado en el punto de mayor privilegio sobre el mar Caribe, es uno de los más pequeños del país. y sin embargo, no sólo es el más populoso de los que conforman la región de la costa caribe de nuestro territorio, sino que representa el 56% de su industria, el 39% de su comercio y el 42% de sus servicios. El Atlántico es una región que ha sabido abrir sus puertas al mundo. Es asentamiento de numerosas colonias extranjeras, por sus calles, por sus veredas y playas, transitan los árabes, chinos, israelíes, italianos, norteamericanos, franceses, que se han aferrado a las raíces de esta tierra y se enorgullecen de ella como los mismos nativos. Cuenta con la infraestructura turística necesaria para albergar a cuantos de 100 visitarlo, como el aeropuerto Ernesto Cortizos, uno de los más modernos de Latinoamérica. El departamento es también un punto de encuentro de caminos. A 98 kilómetros de Santa Marta y a 130 de Cartagena, Barranquilla resulta el punto de mayor conexión entre los pueblos de esta región y del resto del país. Atlántico es sin duda un ejemplo para imitar, por seguridad, infraestructura urbana, industrial, educativa de servicios públicos y posición geopolítica, es el mejor enclave del Caribe colombiano para el establecimiento competitivo y rentable de empresas de toda índole. Además, posee el segundo índice más bajo de analfabetismo en Colombia y Barranquilla es polo educativo regional. Allá van a estudiar miles de jóvenes de todo el Caribe nacional y de distintas zonas del país, puesto que es centro de universidades por excelencia. Cuenta con la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, la Libre y la Autónoma del Caribe, entre otras. Tan solo en el Atlántico hay 17.000 estudiantes. Es de destacar que mientras en el país dos de cada 100 bachilleres entran a la universidad, en Barranquilla de cada 100 bachilleres entran 20. La capital del Atlántico alberga anualmente visitantes internacionales y de todos los rincones de Colombia, con motivo de la celebración de la fiesta más popular del país, el Carnaval de Barranquilla, que cada febrero prende de alegría y la guacherna para toda la costa caribe. El Atlántico es y ha sido vanguardia cultural. Lo podemos constatar en las películas de realizadores locales como Ernesto Macausland y cómo no mencionar a nuestro mayor orgullo nacional, nuestro Nobel Gabriel García Márquez, a su gran tutor literario Don Germán Vargas y a sus entrañables amigos Alfonso Fuenmayor y Álvaro Cepeda Zamudio. También a Gregorio Castañeda Aragón, el primer poeta del mar que tuvo Colombia. A la inagotable vena poética de Meira del Mar y la narrativa de Marbel Moreno y Alberto Duque López, entre otros. También son de destacar la pintura de Noé León, las esculturas de John Castells y de Pedro Chamorro, los grabados de Samuel Vuelvas, los vitrales de Zulma Buendía y la obra fotográfica de Nereo López, a quien tuve el gusto de imponer la cruz de Boyacá el pasado mes de diciembre. En esta tierra de la cumbia, del porro y el merecumbé, nacieron grandes talentos musicales como Nelson Pinedo, como Pacho Galán, como Aníbal Velázquez y Alcia Costa, al igual que la consagrada Orquesta Filarmónica del Caribe. El Atlántico cuenta además con Barranquilla la llamada Puerta de Oro de Colombia, cuyo desarrollo ha llevado a los empresarios y a la gente del común a denominarla como la capital del Caribe. En efecto, Currán Balabella es una de las ciudades con mayor valor estratégico como plataforma hacia los mercados del mar Caribe, México, los Estados Unidos y otros países de América. Tiene la primera zona franca del país y su zona portuaria se conecta con más de 100 puertos de importancia a nivel mundial. De cada 10 personas en el Atlántico, 6 viven en Barranquilla. Por esto, cuando decimos que Barranquilla va bien, estamos diciendo que el Atlántico progresa. Esta capital ha hecho historia patria. Llegó a ser el primer puerto marítimo, fluvial y aéreo del país. Ha sido pionera en la radio en Colombia, del correo aéreo, de la actividad comercial y es también cuna en Colombia del deporte más popular en el mundo, el fútbol. Fue precisamente en esta ciudad donde surgieron figuras de la talla de Roberto el Flaco Meléndez y Rigoberto García Memuerde, entre otros. Aficionada del béisbol y del baloncesto, ha logrado exportar también talentos de la talla del gran Edgar Rentería. Habría que preguntarle al Atlántico, señor Gobernador, ¿cuál es la receta? Yo diría que una cultura de esfuerzo y empeño diarios, una política regional de brazos abiertos hacia Colombia y el mundo, una tendencia a asumir y adaptar localmente los avances y modernización internacionales. Los atlanticenses son gente de temperamento, de alegría contagiosa y de espíritu tenaz formada en el crisol del trabajo y los buenos ejemplos que ha labrado su pulso, su destino. Agradezco hoy muy especialmente la amable recepción de Baranoa, este municipio que con su nombre de cacique Mocaná rinde tributo a una rica y milenaria tradición indígena. Esta población comercial y fiestera, cuna de Guillermo Tedio, Martiniano Acosta y Aquiles Escalante, tres hombres de imaginación y de palabra y devota de Santa Ana, es hoy digna fin triona de esta reunión. No pudo usted escoger mejor señor Gobernador para celebrar un nuevo aniversario del Atlántico. Y muchos de ustedes se estarán preguntando qué está haciendo el señor Vicepresidente y el presidente Andrés Pastrana por este departamento orgullo de Colombia. Déjenme darles algunos ejemplos. En el tema de la vivienda e interés social hemos otorgado 6 mil 182 subsidios por un monto de 33 mil 342 millones de pesos. No más aquí en Baranoa hemos asignado en los dos últimos años 409 subsidios para un valor total de 2 mil 341 millones de pesos. Sabemos que sin educación no se puede labrar el futuro. La inversión social del SENA en el departamento del Atlántico en mi administración alcanza la cifra de 78 mil 120 millones de pesos invertidos en la mejor capacitación de la gente del departamento. Además tuve la feliz oportunidad de venir recientemente al Atlántico para inaugurar en Barranquilla un completo centro de recepción y reacondicionamiento de computadores dentro del programa computadores para educar en el cual se recibirán los equipos de la zona caribe que ya no estén usando las empresas o las personas de la región que se van a adecuar para entregarlo a las instituciones educativas donde puedan ser útiles a los estudiantes de más escasos recursos. En el campo de la cobertura social y la cobertura de la salud tenemos actualmente afiliados a más de 154 mil atlanticenses de bajos ingresos al régimen subsidiado cerca de la mitad de la población con necesidades básicas insatisfechas y estamos trabajando por incrementar este porcentaje. En mi gobierno queremos avanzar en el desarrollo del sector del agua potable y del saneamiento básico y lo estamos haciendo a través del apoyo financiero con recursos de la nación a los municipios de Barranquilla, Baranoa, Santa Lucía, Suán y Polo Nuevo con una inversión de cerca de 11 mil 200 millones de pesos. Mediante estos proyectos se han beneficiado 186 mil habitantes de estos municipios. También estoy convencido de que la modernización de las comunicaciones es un prerequisito para alcanzar un desarrollo social equitativo. Por esto con el programa de Compartel se contempla la instalación de 68 puntos de telefonía comunitaria en las zonas rurales del departamento. Hasta la fecha se han instalado 53 de ellos, equivalente al 78% de los puntos previstos. Igualmente vamos a crear los centros de acceso comunitario a internet en la totalidad de las cabeceras municipales del departamento, de las cuales ya hemos instalado 5. El monto de esta inversión es superior a los 2 mil millones de pesos. Las vías del Atlántico son gobernador también una prioridad nacional. El Instituto Nacional de Vías ha invertido durante mi gobierno más de 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de las carreteras oriental, la cordialidad de la carretera al mar y en el cubrimiento de las garantías otorgadas a la concesión de esta última vía. La excelente noticia para el departamento es que el próximo 2 de julio se abrirá la licitación para la concesión de la malla vial del Caribe, conocida también como la malla Atlántico-Bolívar-Córdoba-Sucre, la cual incluirá la rehabilitación y posterior operación de la carretera a la cordialidad en un tramo de 118 kilómetros, el mantenimiento por los próximos 15 años del sector Barranquilla-El Tigre de la carretera oriental y la rehabilitación de los 24 kilómetros entre el Tigre y Carreto, con una inversión total superior a los 84 mil millones de pesos. Estas son las vías que merece el Atlántico para garantizar la continuidad de su progreso. En cuanto al transporte marítimo y de puertos, se está trabajando también en la reconstrucción de las estructuras hidráulicas del canal de acceso del puerto de Barranquilla, como tuve oportunidad de constatarlo en diciembre del año pasado. Mi gobierno cree en la recuperación de la memoria histórica del departamento del Atlántico, para que éste continúe siendo una de las vanguardias culturales del país. Por esto, en este año apoyamos proyectos culturales de diversa índole por un valor superior a los 1.285 millones de pesos, tales como la restauración del castillo de Puerto Salgar en Puerto Colombia. Igualmente, apoyamos la realización del Seminario Internacional de Revitalización de los Centros Históricos, en el cual expertos internacionales y responsables del Centro Histórico Barranquilla elaboraron un gran proyecto de rehabilitación, el mismo, el cual involucra la participación de la ciudadanía, el Estado y la empresa privada. Pensar en el destino del Centro Histórico Barranquilla, como lo ha propuesto el señor Vicepresidente, es pensar en turismo, es pensar en vivienda, como un proyecto de largo plazo con impacto nacional. Este es un plan de vida que el gobierno le va a dejar a la arenosa. En materia de justicia, inauguré una casa de justicia en Barranquilla, recientemente, con la cual complementamos ya 17 operando en todo el país y 40 que contempla todo este programa que aspiramos antes de penalizar nuestro gobierno para poder acercar la justicia al ciudadano. La Comisión Nacional de Regalías aprobó el año pasado para el Departamento del Atlántico proyectos por un valor superior a los 11.775 millones de pesos. 69% de estos proyectos fueron aprobados gracias a la gestión que realizó Empresa Colombia. Fueron nueve proyectos los que se aprobaron bajo este esquema en los municipios de Barranquilla, Sabana Larga, Santa Lucía, Sabana Grande, Piojo y Polo Nuevo. Empresa Colombia es un esfuerzo por vincular comunidades y autoridades locales en la asignación de los recursos departamentales. Por lo mismo, invito muy especialmente al señor Gobernador y a los alcaldes municipales a vincularse con decisión a este proceso. También reverdece el campo en el Atlántico. Para ello, estamos llevando a cabo una oferta institucional de proyectos de adecuación de tierras en el departamento a través del INAT. En la actualidad, se explotan con riego en este departamento unas 32 mil hectáreas. Existen proyectos para beneficiar un área de cerca a las 5 mil hectáreas dentro de los cuales quiero destacar el importante proyecto del Distrito de Riego, Santo Tomás de Lubito, que beneficiará una extensión de 4 mil 200 hectáreas, beneficiando a una población superior a las 17 mil 500 personas y a 389 usuarios potenciales. Para este proyecto que incorporará estas hectáreas al potencial productivo agrícola y pecuario del Atlántico, tenemos ya aprobada una financiación de cerca de 54 mil millones de pesos, quedando así garantizada para el departamento la construcción de esta trascendental obra de desarrollo regional. Queridos amigos de Baranoa y del Atlántico, es también bueno poder decir aquí que el Plan Colombia está en marcha en su componente social. Empleo en acción. Uno de nuestros programas bandera, cuyo objetivo es generar empleo, mano de obra no calificada a través de proyectos comunitarios, ya ha aprobado 24 proyectos presentados por los municipios y comunidades de Barranquilla, Candela, Luruaco, Malambo, Puerto Colombia, Repelón y Soledad. La nación aporta para ello un monto de 1.060 millones de pesos. Este esfuerzo tiene como resultado 962 personas con mayores ingresos y mejor calidad de vida en los estratos 1 y 2 del CISBEN. Familias en acción beneficia con subsidios directos para nutrición o para las escuelas a las familias más pobres del país y también podrá cubrir aquí en el Atlántico 10 municipios, incluyendo a Baranoa, tal como ya ha llegado efectivamente a 22 municipios del país. Las familias más pobres de los municipios del Atlántico que acrediten sus requisitos recibirán sus primeros subsidios en el mes de diciembre. Jóvenes en acción que cubre las principales ciudades del país llegará también a Barranquilla, Soledad y Malambo. Este programa, como lo expliqué ayer en la Televisora Nacional en mi intervención, tiene como objeto capacitar a los jóvenes entre 18 y 25 años de bajos recursos en una actividad no formal y va a beneficiar a 10.450 jóvenes del Atlántico desde la fecha hasta el año 2003, de entre los 105.000 que vamos a capacitar en todo el país. Mi gobierno se preocupa por los desplazados también de la violencia y los desplazados aquí en el Atlántico. Por eso hemos creado un fondo de crédito para esta población en cinco ciudades del país entre las que se cuenta Barranquilla. A Barranquilla se le tienen destinados este año recursos por 1.500 millones de pesos en crédito, capital semilla y otros servicios. Son 364 proyectos de actividades rentables que benefician al mismo número de familias. Queridos amigos, no puedo terminar estas palabras sin hacer una especial referencia al lamentable fenómeno natural que causó destrozos y muerte en el querido municipio de Soledad el pasado 1 de junio. Quiero decirles desde Baranoa que el gobierno está a la cabeza de la ayuda que se le está dando y se le dará a las 1.700 familias damnificadas por este vendaval, cuyos efectos pude constatar personalmente tan solo unas horas después de la tragedia. Ya está operando en el municipio un comité interinstitucional conformado por las autoridades locales, por distintos organismos del Estado, por ONGs, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. Este comité se encargó de la atención de las necesidades de la población afectada a través de distintas actividades, tales como la atención en salud, plan de atención básica, manejo de donaciones de todo tipo y restablecimiento de los servicios públicos. Por medio del Comité Departamental y de Atención a Desastres, se organizaron 1.600 mercados y 677 kits de aseo. La red de solidaridad social donó 40 millones de pesos en ropa para las personas afectadas. Resaltamos también la gestión de la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, que autorizó 70 millones de pesos para apoyar el plan de emergencia. Se dará también una ayuda gubernamental con el apoyo del INURBE para la entrega de subsidios de vivienda a las familias más afectadas. Hoy quiero, señor Gobernador, hacer un especial reconocimiento a dos personas muy cercanas a usted, a Lourdes Jiménez y a Carmen Díaz, su esposa y su hija. Su esposa y su hija, quienes inmediatamente después de la ocurrencia de la tragedia, se pusieron al frente de la situación para atender con gran diligencia esta emergencia. En el eje cafetero colombiano, aprendimos una importante lección para el manejo de situaciones como esta. Por eso, hoy mismo, antes de venir acá, me reuní en Barranquilla, con las autoridades regionales, con los empresarios de la zona, con los amigos y las directivas del FOREC para buscar establecer un esquema similar para reconstrucción del área afectada por el Vendaval. Y por eso, hoy también le tenemos buenas noticias a los amigos de Soledad. Soledad, vamos a destinar, o ya se destinaron, 4.200 millones de pesos para la reparación de las viviendas averiadas y la construcción de las casas que quedaron totalmente destruidas. Soledad no está sola, como podría creerse por su nombre. Vamos a acompañarla hasta su total recuperación. Y finalmente, queridos amigos, no me queda sino agradecer de todo corazón, señor Gobernador, la condecoración Puerta de Oro de Colombia que hoy me otorga a usted como Gobernador del Departamento del Atlántico. Ella representa no solo un homenaje que valoro inmensamente, sino también un estímulo para continuar en mi labor de hacer del nuestro un país mejor, siguiendo el rumbo marcado por regiones progresistas y echadas para adelante como el Departamento del Atlántico. Felicito al Departamento, a sus queridos habitantes, al señor Gobernador Ventura Díaz Mejía y su familia, quien lidera con convicción y con compromiso sus destinos, a los alcaldes, a las demás autoridades en esta fecha especial que celebramos, el cumpleaños de esta querida región de Colombia. Y en estos momentos, llega a mi memoria las breves y bellas palabras que dijo una digna y muy digna representante de este departamento sin par. Me refiero, por supuesto, a nuestra maravillosa Shakira. Permítame repetir con ella la frase emocionada que pronunció cuando recibió el premio Grammy. Que viva Colombia y en nombre de Colombia, que viva el Atlántico. Muchas gracias.